Comienza la cuádruple. Se da la partida de la novena del programa, premio Stutt Unicornio. Va saliendo en busca de la punta Soy Leyenda. En el segundo lugar se acomoda Drupi Devil, la que gana terreno por el lado de afuera es Hailania. A continuación han dejado a Maceladora. Más atrás se viene ubicando Black Dejer. Así recorren los primeros 400 metros, Hailania avanza por el lado de afuera, alcanza y domina. En el segundo lugar Soy Leyenda, tercera Drupi Devil, cuarta Celadora. A continuación se viene ubicando Black Dejer. Más atrás Sinchirroca. Van llegando a la altura de los últimos 400, Hailania en punta. Hailania lleva cuerpo y medio de ventaja, segunda Soy Leyenda. En el tercer lugar Drupi Devil, cuarto Sinchirroca. En los últimos 150, Hailania la que marcha en punta. Hailania mantiene dos cuerpos de ventaja, segunda Soy Leyenda. En los últimos 50 del premio Stutt Unicornio. Hailania, tres cuerpos. Segunda Soy Leyenda. Van llegando a la meta. Tercero Sinchirroca. Luego remata Drupi Devil. A continuación Gandhi. Más atrás Black Dejer en línea con Cyrus de Soleil. Celadora Heisenberama. Gana la novena del programa, premio Stutt Unicornio. El número 10, Hailania. Con la monta del jinete, Rito Almanza.